Saludos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en otra edición más navideña, en este caso, de Periodismo 2030, imitada ahí. No, por cierto, esto no es una inocentada, ¿eh? Es el día 28 de diciembre, el día que lo estamos emitiendo en directo, pero esto va muy en serio. Hoy tenemos una mesa sobre periodismo de investigación que a mí no se me ocurre, de verdad, mejor manera de componerla. Vais a ver por qué lo digo. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! Ya me has hecho un spoiler, lo pensaba decir yo lo mismo, porque es verdad. Si hay periodistas, lo digo para nuestros alumnos y para toda la gente que nos esté viendo en un día como hoy y en el futuro. Si hay periodistas que realmente hacen buena esta frase de noticias, algo que todo aquello que alguien no quiere que se publique, son nuestros seis invitados. Son, desde mi punto de vista, los mejores periodistas de investigación que existen en España en estos momentos. Algunos de ellos se han incorporado al periodismo de investigación hace poco, pero ya han tenido exclusivas muy notables, muy notables. Otros llevan años en esto y han también tenido exclusivas muy notables. Todos ellos han metido el dedo en el ojo de algunos de los poderes, de algunos de los poderes que tenemos en este país, ahora y antes. Y yo creo que merecen un reconocimiento por su valor, por su valor que no es fácil. Esto del periodismo de investigación, los que solamente hemos metido a veces algún pequeño dedo en ello, sabemos que es un tema muy complicado que te trae muchísimos disgustos. Entonces, estos compañeros, compañeros admirables, han sabido arrastrar esas dificultades, esos peligros, esas amenazas muchas veces, ahora no os lo contarán. Y en fin, creo que es muy de agradecer tener nada menos que a seis de los mejores, a seis de los mejores, probablemente a los seis mejores, contando con nosotros, contando con ellos hoy nosotros en este chat. Así que, bienvenidos. Tú los presentas ahora, Sergio, y empezamos inmediatamente, porque esto se nos va a hacer muy corto, se nos va a hacer muy corto y necesitamos el tiempo. Venga. Sí, venga, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Todos los que están aquí están, porque son, Fernando y yo, consideramos de los mejores, vamos a poner el de delante. Uno de ellos es José María Olmo, el confidencial. José María, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros y acompañado de, como decir, de grandes profesionales del sector de la investigación, con lo que compito día a día, ¿no? Por hacer cada vez un mejor trabajo. Eso, eso. Hay que competir, muy bien. Casi me has hecho spoilers de otra cosa que iba a decir yo, que si hay alguien que tiene que sentir la soledad son los periodistas de investigación, porque no puedes contarle al colega de al lado, oye, estoy haciendo esto, ¿qué opinas? Porque como se lo cuentes, se acabó. Javier Chicote, ABC, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, encantado, un placer. Una mesa de lujo y estoy muy honrado de que hayáis contado conmigo para esta experiencia. O no me digas que tú... Somos nosotros, los que estamos hablados somos nosotros, Javier, no. Javier, no me digas que tú un día te levantas en mitad de una investigación y llamas a José María Olmo o a los más que voy a presentar y decir, oye, ¿qué te parece esto que estoy investigando? No lo puedes hacer, ¿no? Pásame algo, ¿no? Oye, José María, que si te favor alguna cosilla... No, no. La verdad es que es la soledad del watchdog, ¿no? La verdad es que sí. Una de ellas es Pilar Velasco, cadena Ser, Pilar, muy buenas. ¿Qué tal, Sergio Fernando? Pues nada, lo que decía a mis compañeros, muchísimas gracias por invitarme. Es una mesa de lujo y es un honor compartir este ratito con compañeros que llevo muchos años siguiendo, admirando y compitiendo, como dice José María. Otro de ellos es Esteban Urretieta. El mundo, Esteban, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un momento también de relax porque estando aquí los primeros espadas y los competidores, pues tenemos asegurado que en la próxima hora no nos van a pisar ninguna exclusiva. En este ratito están tranquilos, claro. Bien visto. Pues mira, otro de ellos que, ya te digo para tu intranquilidad, Esteban, que estaba trabajando hasta hace un minuto, es Luca Constantini de Voz Populi. Luca, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y, bueno, gracias por la invitación. Y, vamos, un honor, un placer estar en ese Dream Team que yo creo que me incorporo quizás como, no sé si soy el más jovencito, pero más uno de los últimos, y decir que, claro, que me siento un poco infiltrado porque yo en realidad hago política y investigación a la vez. Así que a ver si logramos mezclar los dos temas. Juntando esas dos cosas te sale, bueno, no quiero mencionar la palabra water gitán pronto, pero bueno, dejémoslo, dejémoslo. Quiero presentar al último de los componentes de esta mañana, José María Irujo, El País. José María, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y nada, un placer estar con los compañeros, con los colegas, con los que competimos día a día. Un honor, un honor. Esto, perdona, Sergio, una cosita. Para los alumnos que nos están viendo, el concepto de competición es fundamental. Hay que competir para dar noticias. Hay que competir por la noticia. O sea, se está olvidando esto aquí. Menos mal que tenemos a estos seis compañeros que no lo olvidan nunca. Y ya se ve que no lo olvidan. Y ahora no hace más que decirlo. Me alegra mucho. Me alegra mucho, de verdad. Tomar nota. Hay que competir por la noticia. Venga. Está bien. Está bien. Oye, yo tendría millones de preguntas por donde empezar, porque de verdad que soy admirador de todo vuestro trabajo, de todos vosotros. De verdad que os sigo, os leo. Y hay una pregunta que yo siempre me hago cuando pienso en periodismo de investigación. Y es, ¿por dónde empiezas? Es decir, uno tiene una intuición y se pone a investigar. Uno tiene, porque aquí hay mucha leyenda, uno tiene un chivatazo y empieza a investigar. A uno le citan a las cuatro de la mañana detrás de la tapia de un cementerio para mover un ladrillo y buscar una información. José María, ¿por dónde empiezas tú a investigar? Bueno, yo creo que al final el resultado de la investigación o el resultado del periodismo de investigación es fruto de mucho trabajo y mucha perseverancia. Es verdad que es importante la intuición, es importante saber o intuir por dónde puede venir una noticia o quién puede tener algún dato relevante o dónde puede haber un sumario, un informe que realmente aporte algo a la sociedad, ¿no? Porque al final nuestro trabajo consiste en intentar conseguir lo más relevante y noticioso, ¿no? A la vez, que sea algo que sea trascendente y que además sea nuevo. Por eso hablábamos antes de competir de una forma sana, ¿no? Esa competencia que nos hace a todos un poco mejor. Pero yo creo que la principal clave es el trabajo. Y eso consiste básicamente en leer muchos sumarios, en leer muchos informes, en intentar quedar con mucha gente. Algunas de esas reuniones no van a servir nunca para nada, pero en otras ocasiones puedes conseguir una pista o te puede ofrecer algún dato o algún otro contacto para llegar a otra persona que sí que esté más cerca del asunto que estás tratando de averiguar. Y al final, fruto de ese trabajo continuo que dura mucho tiempo y al final cuesta muchísimo trabajo llegar hasta alguna información que sea relevante, como digo, y exclusiva, pues si tienes suerte además es posible que acabes accediendo a alguna información que sea un titular, que se convierta en una noticia, que te permita abrir tu medio de comunicación, ¿no? Un día. Ese es un poco el periodo de investigación y se puede hacer a nivel nacional, a nivel local, a nivel provincial, a nivel internacional. No creo que haya muchos más secretos. Nadie nace con las fuentes sociales de la facultad, con las fuentes más importantes de este país bajo brazo. A nadie creo, de los que estamos aquí, le han dado una agenda con teléfonos de todas las personas de este país con las que hay que hablar para conseguir información de primera. Al final es fruto de mucho trabajo y mucha constancia no venirse nunca abajo. Hay momentos, por lo general, en este oficio, creo, sobre todo en el segmento del periodismo que trabajamos nosotros, puede haber momentos más negativos que positivos, porque es verdad que a veces cuesta mucho trabajo conseguir información que otros medios sí que están ofreciendo, pero al final, si uno cree en lo que hace y cree en el oficio y tiene una verdadera pasión por esto, pues acabará llegando a información exclusiva, información relevante, información de periodismo de investigación. Investigación, Javier, por fin tirando el hilo, Javier Chicote, que es caro, es caro porque uno tiene que estar trabajando todos los días, como decía José María, dedicándote muchas horas, mucho esfuerzo, pero hay muchos días en los que no puedes publicar nada y eso para un medio es difícil de mantener, ¿no? Bueno, es que tener, no ya un equipo de investigación, tener un periodista de investigación es un lujo para todo medio de comunicación en cuanto a que es una persona que primero, en teoría, tiene que cobrar un buen sueldo porque es alguien cualificado, no, lógicamente, el día que sales de la universidad, pues no puedes ponerte a hacer grandes investigaciones, puede sonar la flauta una vez, pero lo normal es que sea una persona ya más o menos consolidada y eso requiere, por supuesto, un sueldo. Es una persona que no va a rentabilizar en el día a día, es decir, lógicamente, un periodista de investigación es que no tiene una churrería que puede sacar el lunes, el miércoles, el jueves, ni siquiera todas las semanas, por eso siempre va a ser un producto caro porque puede estar trabajando dos meses y no conseguir absolutamente nada, pero yo creo que esto, siempre se ha dicho, pero es más la excusa porque lo caro que es el periodismo de investigación no va tanto en lo que te cuesta el equipo, en lo que te cuesta esas personas en la inversión en profesionales, sino en las consecuencias que eso tiene. Yo hace no mucho hice una información que le costó a mi empresa alrededor de 300.000 euros en convenios publicitarios porque, al final, la mejor definición que yo creo que hay de periodismo de investigación es la que habéis dado al principio, la de Lord Norcliffe, la noticia, todo lo que alguien quiere que no se sepa, todo lo demás es publicidad y cuanto más importante y más poderoso sea ese alguien, mejor será esa noticia, más importancia tendrá. Lo que ocurre es que normalmente nos peleamos con gente que es más fuerte que nosotros y ya sean políticos o ya sean grandes empresas, eso tiene un coste económico muy importante para el medio en el que trabajas. Yo estoy cansado de hacer una llamada, la típica llamada de contraste y al rato ya están llamando a ejecutivos de tu grupo diciendo, oye, es que este convenio es que estamos firmando esto en empresas públicas y en empresas privadas. Por eso, para poder dedicar esfuerzos al periodismo de investigación, además de cierta independencia, hace falta solvencia económica y ahora mismo, perdonadme la expresión, estamos bastante jodidos en los medios de comunicación, estamos con los muros de pago, los que aún trabajamos en medios de papel ya sabemos cómo va el papel, es decir, ese es el gran reto, conseguir una solvencia económica que nos permita cierta independencia para poder permitirnos el decir, voy a perder este anunciante, voy a permitir que se me cabre este accionista, porque es lo que vamos a hacer en el periodismo de investigación, enfadar a gente y enfadar a gente muy poderosa cada día y eso tiene unas consecuencias, puede tener unas consecuencias terribles en la cuenta de resultados de la empresa para la que trabajas. Javier, habla de... O arrostrar... Perdón, perdón. No, disculpa, Fernando. No, yo decía que o arrostrar algunas demandas que te pueden salir muy caras. Bueno, eso es un infierno, no es carísimo. Hay que tener valor para hacerlo. Pero yo os quería preguntar a Esteban o a José María Irujo o a Pilar o a Luca, os quería preguntar si... Es verdad que noticias todo aquello que alguien no quiere que se publique, pero muchas veces alguien sí quiere que se publique. Yo creo que las fuentes, y joder, las fuentes son las fuentes y no puedes estar mirando a ver si son santos o demonios. Son las fuentes y son los que te cuentan cosas y a veces hay gente y eso lo habéis notado vosotros, hay gente que sí quiere que se publique algo que publiquéis vosotros como vendetta, como intereses, no sé qué, y eso nosotros no tenemos la culpa, los periodistas, nosotros hacemos caso a fuentes casi siempre no santas, porque yo creo que el periodismo de investigación se basa siempre en unas fuentes que son un contable que no cobra, ¿se acordáis? con Fan Show, eso José María Irujo que vivía aquella época muy de cerca, o un amante despechada como la mujer de Juan Guerra, o una competición o un empresario golfo, eso lo hay, ¿no? O un Villarejo. De donde Villarejo hablamos luego, no os quiero, pero esto de las fuentes que a veces no son santas o casi nunca son santas, esto sí me gustaría que me lo presentaseis un poco. Por ejemplo, tú José María Irujo y luego tú Esteban. Las fuentes nunca son inocentes, es verdad que en alguna ocasión te puedes encontrar con fuentes de información no inocentes pero que quieren ayudar a levantar las alfombras, a descubrir la verdad, a denunciar a la organización para la que trabajan o al partido político para el que han servido, es decir, a pelear por una buena causa, ¿no? Eso puede ocurrir en algunas ocasiones y todos los que estamos aquí seguro que habríamos tenido en alguna ocasión en nuestra agenda alguna fuente de estas anónima o no que en definitiva te ayuda para denunciar una situación injusta, ¿no? Pero bueno, hay otras muchas ocasiones en que realmente la fuente tiene un interés determinado pues para atacar en fin a su jefe en su empresa o para denunciar a su partido político donde ha sido a lo mejor defenestrado o para criticar a la organización en la que no se encuentra cómodo. Bueno, yo creo que lo principal desde el punto de vista ético que me parece muy importante la ética en este oficio y en el periodismo de investigación sobre todo es, bueno, publicar informaciones que sean reales, que sean veraces, que sean necesarias, que supongan, en fin, una ayuda a la sociedad en la que vivimos, una crítica a los poderosos, al poder político, al poder económico, a la iglesia, a cualquier poder fáctico que intente de alguna manera bueno, influir en la sociedad y tirar para adelante y publicar nuestras informaciones. Sí que es importante yo creo que desde el punto de vista ético que no está muy de moda el que nosotros publiquemos nuestras informaciones con nuestro trabajo, con nuestros esfuerzos e intentar huir en la medida de todas nuestras posibilidades de lo que yo llamo el periodismo talón, es decir, ese mismo, en fin, de mercadeo donde uno paga por la información que en ocasiones ha ocurrido y los editores o determinados editores han vendido esas historias a sus lectores como fruto de un trabajo investigativo de sus perros de presa, de sus periodistas. Si hay que pagar en alguna ocasión extremadamente rara o extremadamente imposible yo creo que lo más legítimo es comunicar a nuestros lectores que has tenido que pagar por esa información pero en definitiva las fuentes pueden ser muy variopintas, muy variadas y yo creo que todas legítimas siempre que lo que publique sea verdadero, necesario y veraz. Yo le preguntaría a Luca o a Esteban o a Pilar ¿os habéis sentido a veces utilizados por alguna fuente o os han intentado utilizar? a veces incluso engañándoos Esteban Bueno, vamos a ver yo creo que Fernando tú has puesto hábilmente el balón en el punto de penalti ninguna fuente de información se dirige a un medio de comunicación o prácticamente ninguna como decía José María con el ánimo de regenerar la sociedad y de que vivamos en un mundo mejor y todos los grandes escándalos de corrupción de la democracia han nacido de vendetas de despechos como tú apuntabas de un contable despedido de un amante de un rey emérito despechada por lo tanto la única cuestión que debe dirimir el periodista es que la información sea veraz y relevante a mí me da exactamente igual que Corina quiera arremeter contra el rey emérito si las cuentas que pone encima de la mesa en Suiza de don Juan Carlos son ciertas oiga que se apañe Corina con don Juan Carlos pero un periodista no debe someter a una especie de test ético a las fuentes y por supuesto que para informar de asuntos y de grandes escándalos de corrupción la única vía posible para el periodista es relacionarse y cuanto más mejor con los protagonistas que han participado de manera directa en esos escándalos y que han participado en la perpetración de los delitos por lo tanto ¿qué es eso de juzgar a un periodista porque se reúne con un delincuente? pero estamos locos ahora bien esto que parece una obviedad pues está de rabiosa actualidad y aquí tenemos a compañeros que han sufrido las consecuencias yo recuerdo hace meses como la Fiscalía Anticorrupción bueno llegaba a sostener algo tan kafkiano y peligroso para la libertad de información como que el confidencial formaba parte y a lo mejor me adelanto a lo que tú apuntabas de la red criminal del señor Villarejo por el mero hecho de publicar una serie de grabaciones que no solo eran veraces y relevantes sino que permitieron la apertura de nuevas piezas en el sumario por lo tanto los periodistas no es que puedan relacionarse con delincuentes o con imputados o con personas que han participado en grandes latrocinios sino que es su deber a partir de ahí acreditar que la información es relevante y es veraz y publicarla no hay absolutamente nada más Tengo una pregunta para Luca y otra para Pilar Pilar ¿tú te has sentido alguna vez engañada? Luca ¿tú te has sentido alguna vez amenazado? Si te refieres hablando a las fuentes no 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 me suena haberme sentido engañada así como como concepto ¿no? Los que estamos aquí ya llevamos muchos muchos años entonces cuando dices de las fuentes que te llevan a una gran investigación a una exclusiva ya hay muchos tipos de fuentes ya hemos tenido fuentes que son oficiales oficiosas fuentes que son delincuentes como mencionabais fuentes que somos nosotros mismos porque algo no nos encaja y acabamos yendo a los registros acabamos investigando a ese político cuyo patrimonio no se ajusta en absoluto a lo que cobra públicamente entonces es verdad que el trabajo precisamente le nombraba Irujo la ética la ética en el periodismo de investigación y aunque no se lleve mucho yo creo que es fundamental porque nuestro trabajo en el periodismo de investigación es muy opaco por así decirlo ¿no? Es decir y además es que es por es por la naturaleza de nuestro oficio ¿no? Nos reunimos con fuentes que no se puede saber con quién nos reunimos todas las fuentes que nos están contando algo o la mayoría de ellas están cometiendo muchas veces un delito de revelación de secretos tenemos que protegerlas etcétera entonces en mi caso yo siempre he estado muy 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 alerta con qué tipo de gente me estaba reuniendo para no sentirme utilizada como periodista para no sentirme utilizada sobre todo también para responder ante los lectores y ante mi medio ¿no? mi gran temor al principio cuando empezaba era imagínate que estoy armando una una información y cuando se la vayas poner a mi director flaquea por algún sitio y una información flaquea cuando la fuente no es buena cuando la fuente te ha podido engañar entonces yo creo que sentirme engañada no porque eso va en nuestro trabajo mientras estás elaborando la información es decir y tampoco hay que ser inocente muchísimas fuentes van a ir con la intención sino de engañarte ocultarte sus verdaderas intenciones con lo cual hay que estar alerta y aplicar todas las todas las diligencias ¿no? que a veces que a veces es verdad que no son fáciles porque cuando son grandes temas de cuando son grandes temas de Estado cuando mencionaba Chicote eso va a afectar a convenios que tiene tu empresa con con X empresas a las que afecta la información que estás dando ¿no? bueno pues no es fácil pero ya te digo engañada engañada no no que haya afectado a la información eso ya te digo que nunca nunca he publicado una información y luego he dicho hombre me han engañado eso no eso ya sería sería grave bueno ya te paso el testigo Sergio pero me gustaría primero escuchar a Luca si se ha sentido amenazado bueno vamos a ver por gobierno empresa institución o poder fáctico cualquiera o por tus propios jefes alguna vez bueno vamos a ver Fernando yo bueno en primer lugar claro decir ahora dar un poco de contexto bueno yo soy italiano vengo bueno que si llevo en España unos 10 años y para mí la palabra amenaza además mi familia es del sur de Italia la palabra amenaza periodismo es sinónimo de mafia de realmente de gente que se juega a la vida y que son héroes de la verdad y de la buena profesión yo en España imagino que claro que por ejemplo en los años duros de la ETA esto sí que debe haber sido un tema complicado yo profesionalmente creo que hablar de amenazas sería injusto hacia los compañeros que realmente sí que sufrieron amenazas reales para escribir y para contar la verdad que al fin y al cabo es lo que se trata el periodismo no hay que darle muchas vueltas lo que sí puedo decir es que he sufrido presiones y creo que claro en la situación actual en la que como decían los compañeros de dificultad también económica no solo de los medios sino también de los periodistas las presiones por ejemplo yo he recibido presiones en plan llamadas mañana ya te vas a enterar en las redes sociales el ataque que te vamos a hacer para un determinado asunto ¿sabes? esto lo tienes como que integrar parece una tontería pero tienes que saber sobrevivir a eso desconectar de alguna manera de lo que son todos estos cañonazos que creo que muchos de nuestros compañeros han sufrido y luego hay otros tipos de presiones que estas sí que personalmente pues me han hecho más daño que son las presiones del poder hacia los medios de comunicación es decir personas que detienen cargos de poder que entonces intentan sortear tu figura y hablan directamente con los jefes o los dueños de los medios de comunicación y intentan hacerte la vida imposible yo no quiero dar nombres solo decir que es suficiente ver un poco mi hemeroteca para entender a quién me refiero y creo que en eso sí que los periodistas tenemos que ser como una piña muy defendernos el uno y al otro y ya que no sé si esto lo van a ver jóvenes pero la valentía está en esto fundamentalmente en saber lidiar con la presión esto es como en el fútbol si juegas si pretendes que nadie te dé una patada estás equivocado de deporte Uy con esta última frase me quedo Luca porque precisamente yo quería abordar para mí uno de los temas estrella de vuestro trabajo es el tema de la presión ya que Fernando ha preguntado por amenazas y tú lo has llevado a la presión ya no pregunto si hay doy por hecho que como en el fútbol hay patadas pues en el periodismo de investigación hay presiones pero me quiero detener ahí empiezo ahora si queréis en orden inverso antes empecé por José María pues ahora por Pilar pero quiero que escucharos a todos en este mismo sentido el tema de las presiones es algo que uno va aprendiendo estáis hechos de una pasta especial ¿por qué lo pregunto? porque creo que en todos vuestros casos habéis sido objeto de este tipo de presiones estos cañazos que tú decías Luca y yo en alguna ocasión cuando lo he vivido con mucha virulencia con mucha potencia lo he vivido muy mal una cosa son presiones de algún ambiente de comunicación algún político que intenta pues matizarte algo que has podido contar eso es una cosa y otra es cuando te hacen una campaña que todos sabéis a qué me refiero esto Pilar como se entrena viene de serie ¿qué consejo podemos dar a los más jóvenes? porque esto va a pasar si te vas a dedicar al periodismo de investigación Sí, va a pasar seguro me gusta lo de las patadas te lo voy a citar en alguna ocasión Lucas sí, no las presiones son consustanciales y hay distintos tipos de presiones y todos los que estamos aquí hemos suplido mucho yo cuando cuando empecé la profesión los departamentos de investigación estaban llenos de querellas y de denuncias y cuando empiezas joven dices bueno te haces mayor ya cuando tienes alguna que otra querella puesta acordaros de la época de pues del gobierno de Aznar yo como he trabajado en la cadena SER desde el año 2005 pues había cuando entré había querellas de todos los ministros de entonces cuando llegamos a la época Gürtel pues más de lo mismo y Lujo se las sabe bien querellas vas a tener presiones vas a tener y es verdad que lo que sí hay que decir a la gente más joven es que hay que ser un poco inconsciente en esta profesión y que las presiones pasan o sea los envites que tienes van a pasar necesitas eso sí el apoyo del medio esa es una experiencia que aprendes con la edad seguramente porque empiezas y te va bien y tienes buenas exclusivas y eres bueno pues pues esta profesión va avanzando y crees que siempre va a ser así yo creo que hay que necesitas el apoyo del medio y eso es una lección que aprendes también por el camino si no tienes ese apoyo el golpe te lo vas a llevar tú directamente hay que ser consciente también lo que me dijo a mí un jefe cuando empecé que ante una denuncia responde uno solo también aunque te apoye el medio es decir el que se va a sentar en el banquillo cuando te denuncian por una información que también en el caso de todos los que estamos aquí nos han denunciado por informaciones veraces es decir no te denuncian porque tu información esté mal hecha sino como una herramienta de presión quien te sientas eres tú es decir que hay que elaborar la información siempre pensando que hay que responder ante un juez y lo bueno del año 2020 2021 es que somos muchos más en la profesión entonces cuando decíamos antes lo de la presión a través de los convenios económicos de la publicidad que era algo muy típico que yo viví en el año 2010 por ejemplo o justo cuando estalla la Gurtel y empieza a haber muchas presiones en muchos medios lo bueno de ahora es que hay muchos medios y que tienen menos poder de jugar con tu publicidad porque si no sale en tu medio va a salir en otro entonces por ahí bien pero yo también le diría a los jóvenes que empiecen y que se dediquen a esto que no hay que creerse inventible que cuando tienes un proceso de mucha presión te puede suponer un desgaste personal y que hay que saber pedir ayuda que aquí no somos no somos héroes ninguno y que las profesiones no son lineales que te puede ir muy bien durante 10 años y de repente como decía Olmo también esto es un trabajo de muchísima constancia mucha paciencia y que no es un trabajo rápido pero las presiones existen y también es verdad que las asociaciones de prensa para estos casos suelen ser útiles apoyarnos el corporativismo es muy útil en esta profesión si en un momento no tienes el apoyo de tu medio por lo que sea vas a tener el apoyo de las asociaciones de prensa y ya te digo los últimos años son años perfectos para ver muchos ejemplos de esto sobre esto último es que preguntar a todos no sé quién quiere opinar el sentido libres creéis que que los colegas aquí estáis representados muchos medios diferentes que nos apoyamos entre nosotros o cuando le va mal al de al lado a veces pues no lo apoyamos tanto como deberíamos si fuera de nuestro propio medio por ejemplo creéis que eso se produce o es solamente un deseo que realmente apoyamos a colegas de otros medios cuando lo están pasando mal Esteban José María Bueno yo creo que que no hay ningún tipo de corporativismo las asociaciones de la prensa vamos a ver y en tronco el debate con la actualidad hemos vivido durante los últimos meses bueno pues el ataque que mencionaba yo antes de la fiscalía al confidencial por ejemplo hemos vivido el señalamiento de periodistas por parte del vicepresidente primero del gobierno y hemos vivido por ejemplo por citar otro otro elemento también de rabiosa actualidad la creación por parte de un partido en el gobierno como Podemos de una web en la que yo creo que hemos aparecido casi todos que se dedica a estigmatizar y a atacar y a difamar a todos los periodistas que hemos publicado informaciones contrarias al partido o que les han perjudicado yo creo que eso es un salto cualitativo que en España no conocíamos en el felipismo se acuñó aquello del sindicato del crimen para referirse a los periodistas que destaparon los escándalos de corrupción de la última etapa de Felipe González y ahora vivimos yo creo que un fenómeno parecido y en ese sentido Podemos está cogiendo la delantera y difamando sin ningún tipo de complejo publicando bueno, iba a decir informaciones textos sin firmar contra compañeros y no se produce ningún respaldo ni colectivo ni particular yo creo que solo hemos vivido pues gran parte de los que participamos en este chat y luego hay otro elemento que también ha contribuido al intento de estigmatización de determinados periodistas que yo creo que también es común a algunos de los participantes en este debate que son las informaciones que afectaban y que afectan a la Casa Real y a la Jefatura del Estado yo creo que eso ha hecho remover los cimientos del sistema y desde hace ya unos años ha provocado una reacción virulenta contra los periodistas que han o que hemos firmado esas informaciones como dijo una vez Pedro Jota que a mí se me quedó grabada esa frase nuestros grandes problemas no han venido por publicar informaciones falsas los grandes problemas vienen por publicar informaciones que son verdad y en ese sentido eso Luca lo conoce mucho mejor esto no es ejercer el periodismo en Italia aquí no te amenazan de muerte como a Roberto Saviano pero sin embargo a mí me impresionó en una entrevista a Roberto Saviano que cuando le preguntaban que si tenía miedo él contestó sí pero no a que me maten sino que atenten contra mi credibilidad bueno pues eso es lo que está sucediendo en estos momentos en España con todo aquel periodista que informa que publica una información contraria o bien al poder político o bien a la jefatura del Estado me quedo con esa frase que también la voy a la voy a adoptar yo esa que que citabas al final miedo no a que no contra mi vida sino a que atenten contra mi credibilidad que al final es el gran el gran patrimonio que tenemos los periodistas José María ¿tú cómo lo ves? José María Irujo Bueno a ver yo estoy de acuerdo en que efectivamente nosotros a nivel personal es una experiencia en la que se va creciendo poco a poco yo tampoco llevo tantos años haciendo periodismo de investigación pero sí que recuerdo pues las primeras veces en las que me comunicaron que habían sido objeto de una querella lo vives como un proceso traumático porque hasta ese momento no había tenido ninguna otra relación con la justicia pero quizá con el paso del tiempo esto vas haciendo más fuerte y te acabas acostumbrando a ser objeto de ese tipo de presiones al final yo creo que el periodismo de investigación de calidad es el que se fija en el poder sea un poder político sea un poder económico cultural social y en España pues yo creo que los principales poderes los ejercen el poder ejecutivo quizás también Casa Real aunque cada vez menos y el IBEX 35 hay también grandes corporaciones multinacionales en las que por desgracia a las que por desgracia no les prestamos demasiada atención porque yo creo que en realidad son cada vez más poderosas más que los bancos tradicionales y luego cada una de estas esferas de poder se manifiestan o ejercen la presión de una forma distinta en el caso de las grandes corporaciones nosotros este año en el confidencial hemos publicado muchas noticias sobre Repsol Iberdrola BVA el Banco Santander muy recientemente hace solamente tres semanas y evidentemente también levantan el teléfono y intentan hablar con tu editor para evitar que sigan saliendo más informaciones yo creo que es fundamental el tipo de medio en el que trabajas que haya un medio que de verdad apueste por el periodismo de investigación y esté dispuesto a respaldar tus noticias esté dispuesto a defenderte cuando lleguen esas querellas y luego también hay otro tipo de presión que es el que ejercen los partidos políticos utilizando a sus militantes y sus órganos oficiales la última hora es un medio de comunicación controlado directamente por la vicepresidencia del gobierno que ejerce una presión infame sobre los periodistas que publicamos noticias que en algún momento Podemos pueda considerar incómodas no les molestamos nosotros les molestamos lo que publicamos y esas presiones pueden llegar a través de las redes sociales pueden llegar a través de noticias pueden llegar a través de correos electrónicos o a través de otro tipo de movimientos a través de mensajes privados o a través incluso de esferas de poder que ellos controlan nosotros este año hemos publicado muchas informaciones como dice Esteban sobre las relaciones de la fiscalía anticorrupción con Podemos todas se han demostrado absolutamente ciertas algunas han tenido incluso consecuencias para algunos de estos fiscales anticorrupción y lo que nos hemos encontrado a veces en lugar de una defensa por parte de otros compañeros de profesión han sido ataques para intentar defender a la fiscalía anticorrupción es un tema muy espinoso porque es verdad que cada uno al final interpreta de una forma muy subjetiva lo que es investigación y lo que no lo que es la verdad y lo que no pero es verdad que no creo que seamos para nada una profesión corporativa no creo que menos aún para los periodistas que hacemos investigación y creo que estamos en un mal momento para el problema de investigación porque en un momento en el que todo se polariza mucho nosotros somos los que aportamos los datos los hechos para que se genere ese debate hay mucha gente que considera que si nos ataca nosotros están neutralizando por completo esta polémica sin embargo pienso que vivimos un buen momento por aportar un poco de luz creo que los empresarios los editores sí que valoran cada vez más nuestro trabajo y que igual que ahora vivimos ese momento de gran polarización acabaremos valorando cada vez más y de hecho creo que ya está ocurriendo pues ese sosiego esa tranquilidad para volver de nuevo a los hechos a los elementos objetivos para abandonar la crítica fácil o incluso la columna opinión sin ningún tipo de fundamento y al final acabaremos de nuevo estando en el lugar que merecemos pero es verdad que somos en este momento blancos de muchas presiones al final nos acostumbramos a ello pero no por ello tenemos que naturalizar el insulto como dice alguno Irujo las presiones por ya acabando esta ronda sobre este asunto que yo creo es uno de los más con los que más convivís las presiones han existido siempre van cambiando de formas y van estando en diferentes sitios pero esto ha cambiado esto en el periodismo en general y en el de investigación ha estado siempre ahí no desde luego las presiones han existido siempre fíjate algún viejo periodista norteamericano que se llamaba Ishi Stone que dio clases durante muchos años en la universidad de Massachusetts les decía a sus alumnos una frase que a mí me encanta que es metafórica pero que en definitiva define muy bien lo que es el periodismo de investigación y el periodismo en general les decía no olvidéis nunca que un primer ministro es siempre un mentiroso obviamente esto es una metáfora pero en definitiva define muy bien lo que es nuestro oficio el periodismo en general y el periodismo en investigación si partimos de la base de que un primer ministro o un gobierno miente una y otra vez en cantidad de historias a lo largo de su ejercicio y lo trasladamos a las corporaciones locales nacionales internacionales a los poderes tácticos de todo tipo es una obviedad que si haces bien tu trabajo si tocas fibra como solemos decir a veces si descubres una gran historia vas a ser objeto de presiones de cortocircuitos como decía Chicote de esas llamadas dentro de tu propio periódico donde a lo mejor no has informado en qué estás trabajando y ya llega alguien preguntando sobre esa historia en fin que ya has puesto en marcha y que toca una determinada empresa o un determinado mexicano la presión yo creo que es consustancial a nuestro oficio y bueno la veteranía y el ejercicio y la experiencia es lo que te hace de alguna forma pues codearte con la presión diaria y sortearla a la mejor forma posible sí que es verdad que en nuestro trabajo especialmente en el periodismo de investigación bueno hay momentos gradientes cuando sacas una gran historia y consigues que se judicialice a lo mejor es una historia que incluso has descubierto por tu mismo y que termina en un julgado con la condena de un alto funcionario público pero también hay momentos de muchas dudas de muchas decepciones en fin de sentirte muy solo un periodista de investigación yo creo por naturaleza se va a sentir siempre muy solo y soñar o pensar que las asociaciones de la prensa o los propios compañeros nos van a defender día a día en cada uno de nuestros problemas pues hombre si sería la situación ideal pero en fin la experiencia demuestra que no siempre es así si yo que creo que estamos muy unidos cuando a un determinado medio es atacado por el gobierno si que en fin las asociaciones de la prensa a veces nos sacan la cara pero en general este oficio y especialmente este tipo de periodismo es consustancial a la soledad tanto Javier como Lucas dijisteis ya algo de presión de presiones no sé si queréis Javier debería sentir no sé si queréis añadir algo más y Luca lo mismo si bueno las presiones son consustanciales a nuestro trabajo si te dedicas a lo que nos dedicamos todos nosotros vas a tener presiones esto es como si te da miedo el fuego pues no te puedes hacer bombero ya está son presiones y como decía Luca aquí no te matan como en México o como en otros lugares por lo tanto en ese sentido somos unos afortunados para aguantar las presiones yo creo que necesitamos dos cosas una es una estabilidad personal que tú eso lo soportes yo tengo amigos y compañeros de trabajo que si me dicen es que a mí me ponen una demanda y me muero o a veces que me están insultando en Twitter y me escriben oye estás viendo lo que están diciendo ni lo estoy mirando ni me importa y hay gente que no soporta esa presión yo creo que eso hay que soportarlo que va en el oficio pese a que se estén haciendo cosas intolerables como lo de la última hora que citaba que citaba Esteban pero bueno eso es consustancial y lo tenemos que soportar sí que necesitamos también en la línea de lo que decía Pilar el apoyo de la empresa eso es fundamental que dentro de nuestro periódico de nuestro medio estemos respaldados sin ese apoyo es muy difícil sujetarse pero pese a tener ese apoyo a mí me gusta mucho el boxeo y hay un boxeador se llamaba Ringo Buenavena argentino que decía podrás tener masajista promotor entrenador pero cuando suena la campana y te sacan el banquito estás tú solo y esa es la verdad una vez que suena la campana estás tú solo partiéndote la cara con normalmente muchas veces alguien que es más fuerte que tú yo cuando me llegan esas presiones y esos ataques me pongo contento porque veo que hemos acertado normalmente te intentan tapar por dos vías una la vía del silencio que nadie diga nada sobre tu información se lanzan consignas desde el gobierno a determinados medios de comunicación empiezan a hacer llamadas a las radios a las teles oye este tema esto no es cierto atacan tu reputación y cuando no pueden por la vía del silencio porque la información ha hecho mucho miedo entonces se genera una operación de presión para parar esa información y ahí enlazando con lo que preguntabais del corporativismo no ninguno ninguno normalmente los poderosos ya sean empresas o sobre todo gobiernos yo ahora sobre todo hablo del gobierno porque he hecho muchas informaciones que han afectado muy directamente al presidente del gobierno pues utilizan ciertas terminales mediáticas y sobre todo periodistas afines para desmontarte y les dan argumentarios y presionan y entonces supuestos compañeros son los que se convierten en el en el peor enemigo pero bueno pese a todo creo que esto es más o menos normal es decir que si vas a cruzar la selva pues no vas a salir de la selva sin un rasguño te van a pegar un bocado vas a coger la malaria yo creo que va un poco en el en el sueldo y que las presiones están para que para que las aguantemos luca no sé si quieres añadir algo más sobre la malaria muy rápidamente decir que perdona 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 un momento a propósito de lo que acaba de decir Javier me parece que yo le quisiera preguntar a luca una cosa muy concreta sobre esto para no romper el tema esto cuando los gobiernos crean y no hablo del gobierno español solamente cuando los gobiernos crean comisiones de la verdad para identificar las falsas noticias por ejemplo para ser ellos los que lo identifiquen o cuando se pide a las redes sociales que censuren algunos algunos mensajes algunas informaciones estamos hablando de que la transparencia y la libertad de expresión están surgiendo un notable retroceso ayudados o no por la pandemia a lo mejor no tanto hombre bueno sin duda hay que recordar que España es el país donde el centro nacional de estadística pregunta a los ciudadanos si quieren ser informados por prensa libre o por la prensa verdadera que es lo que dice el gobierno eso ha ocurrido con las preguntas del CIS yo creo que sí que bueno que el poder el poder político que es el poder con el que yo me suelo enfrentar cada día porque la parte económica pues otros compañeros seguros que han tenido más experiencia que yo el poder político tiene por definición la tentación de pues nada de crear algún tipo de comisión de la verdad o sitios donde pues se pueden desautorizar que se pueden contrastar desde el poder eso ocurrió recientemente bueno en el Ayuntamiento de Madrid la alcaldesa Carmena hizo eso hizo montó eso que si teníamos 30 personas que trabajaban para hacer redes sociales y algunas de ellas estaban trabajando en un blog prácticamente como en el que decían lo que era correcto lo que no era correcto entonces el PSOE al fin y al cabo paró ese ese proyecto ¿no? fue antes de que Sánchez se convirtiera en presidente del gobierno es una yo creo que es una tentación que tenemos el deber los periodistas pero me atrevo a decir los ciudadanos tenemos el deber de frenar porque el poder quiero decir es como bulínico en cuanto gane espacio a la prensa libre pues ganará intentará cada vez comerse más este espacio y en eso sí que es importante la en fin el esfuerzo repito de la ciudadanía no tanto los periodistas el periodismo el corporativismo que yo creo que en eso no tenemos que ser en fin victimistas pero yo sí que lo que le pido a la empresa en la que trabajo y por suerte ahora tengo este apoyo es que cuando doy una un exclusivo una información difícil cuando voy al periódico encuentro personas que me dicen Luca bien hecho no me gusta entrar en un periódico que ves miradas de personas que yo no sé si es por envidia que no sé si es por lo que es que te miran con en fin con sospechas y eso sí que daña daña al periodista porque al fin y al cabo somos personas humanas y podemos enfrentarnos a un enemigo fuera de casa pero si el enemigo lo tienes en casa pues no hay no hay nada más que añadir Gracias Luca bueno entramos en ronda breve os digo porque ya nos hemos consumido tres cuartas partes del tiempo del debate y yo tengo sigo teniendo cientos de preguntas entonces a partir de ahora tenemos que intentar responder en menos de un minuto para que entre mis preguntas y las muchas que tiene Fernando no sé tiempo una muy breve porque os dedicáis a esto os llevo un rato escuchando el periodista de investigación tiene que vivir la soledad el periodista de investigación claro en investigación hay patadas como en el fútbol no puede salir el indemne o la selva y la malaria venga chicote por ti empiezo además perdona perdón yo no soy periodista de investigación y las veces que lo he sido me ha salido todo muy mal pero me dais una envidia a los seis que no os lo quiero ni cuenta ahora contestad por qué os interesa me dais una envidia en menos de un minuto pregunta para los seis ¿y por qué sois periodistas de investigación Javier? bueno yo en mi caso porque me gusta mucho no sé si se lo recomendaría a un amigo o a mis hijos o a un familiar pero a mí me gusta y además de gustarme yo creo que es la tarea más útil que puede hacer un periodista porque el periodista de investigación es aquel que no se limita a contar lo que está ocurriendo sino que de alguna forma genera las noticias o sea no cuenta lo que está a la vista sino lo que está escondido y gracias a la intervención de ese periodista algo que estaba escondido deja de estar escondido por eso yo creo que es dentro del periodismo es el periodista más útil a la sociedad porque al dar información nueva lo que está dando es libertad dando la información al lector al espectador le está haciendo un poco más libre para que actúe después en consecuencias José María Eriujo ¿tú por qué te dedicas a esto? bueno yo siempre he pensado que vivimos desde hace muchísimos años una avalancha de periodismo declarativo ¿no? Sánchez dice Casado contesta donde los periodistas en muchas ocasiones nos convertimos en veros escribanos de los mensajes del poder del poder político económico que sea civil entonces siempre he pensado que aunque muchas empresas y muchos medios no tienen capacidad para ir más allá de lo que nos dicen estos mensajes los poderosos siempre he pensado que el periodismo debía ser investigativo por naturaleza en la medida de las posibilidades de cada uno y bueno como decía Javier levantar las alfombras poner luz donde hay sombras buscar la verdad denunciar las injusticias de alguna manera pues esa ha sido la pasión y la ilusión de toda mi vida realmente es un oficio maravilloso y creo que el periodismo investigativo como tal pues es una de las profesiones y de las actividades más satisfactorias a veces también más duras ¿no? que uno puede ejercer dentro de este maravilloso oficio lo duro de esta historia y de esta especialización por así llamarlo y de esto no hemos hablado ¿no? que es que un periodista de investigación vale lo que vale su última historia con lo cual uno no puede estar viviendo el pasado ¿no? de que publicaste un gran scoop hace 15 años vale lo que vale tu última historia y esa es la parte más dura y más difícil es este oficio Bueno me abro el capítulo aparte a ver si luego nos da tiempo ¿no? yo casi lo generalizaría ¿no? un periodista vale lo que vale su última historia no solamente de investigación que a mí me parece un drama pero bueno Luca ¿tú por qué te dedicas a esto? Hombre a ver yo como decía al principio en realidad soy un periodista político prestado a la investigación quiere decir que no hago solo periodismo de investigación esto es una dificultad nueva cuidado porque tienes que lidiar con las personas que si tú publicas historias contra las personas con las que hablas a diario esto hay que tener una psicología interesante pero yo creo que el periodismo de investigación es lo que más satisfacción da y que realmente yo siempre pienso en una cuestión ahora que se habla de prensa gratis o de pago una información vale únicamente si estarías dispuesto a pagar algo por leerla esta es mi ley y creo francamente que el periodismo de investigación es uno de los pocos sectores del periodismo donde efectivamente se paga se paga y se tiene que pagar y pago a gustos para poder leer las exclusivas de todos estos fantásticos compañeros que tengo aquí delante Esteban ¿y tú? pues porque no hay dinero en el mundo que pague la satisfacción que consigue y que experimenta uno cuando saca una gran exclusiva yo creo que eso es el resumen de esto es difícil de entender si se lo preguntas a alguien de la calle pues menuda chorrada ¿no? porque el día a día del periodista es es infructuoso es decir si tú analizas lo que has hecho durante el día las reuniones que has tenido y las la pesca que has obtenido pues yo creo que en la mayor parte de las ocasiones el resultado es muy exiguo pero sin embargo la satisfacción que produce el conseguir una gran historia pues que que tenga consecuencias políticas y judiciales yo creo que a los que nos gusta esto pues te provoca una satisfacción y te llena de tal manera bueno pues que te permite convivir con los insabores y sobre todo con con los días en los que sales a pescar y no consigues nada ¿Pilar? Pues fíjate yo porque desde que desde que estaba desde que estaba en la carrera no se no concebía otro periodismo distinto a este directamente una vez que empecé a hacer prácticas te das cuenta de que sí de que hay muchos tipos de periodismo entonces encontré un hueco muy pronto en interview que es lo que encajaba con lo que estamos hablando del periodismo de investigación de hacer historias propias y he tenido la suerte de poder de poder mantenerme en 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 un periodismo que en el que los medios no siempre tienen hueco para este tipo de periodismo y en el que los medios a veces pues tienen épocas muy doradas en los que hay muchos huecos para el periodismo de investigación y otras veces golpeados por la crisis menos pero a la pregunta y breve Sergio porque yo creo que es el mejor periodismo posible José María Olmo Bueno a mí me fascina el periodismo siempre me ha fascinado siempre he tenido claro que quería dedicarme a esto pero no fue no fue sencillo llegar hasta el periodismo de investigación paso por muchos tipos de periodismo distinto periodismo publicitario periodismo inmobiliario periodismo político no sé al final siempre tenía esa pulsión creo llegar a la conclusión de que el figurat del periodismo el último o mejor dicho el primer escalón arriba del todo estaba el periodismo de investigación porque es el que está más cerca de los hechos y al final cada vez que das una exclusiva lo que haces es acercarte a lo mejor no llegas a la perfección no llegas a la cúspide de esa pirámide pero sí que parece que la rozas y cada vez que das una información y te quedas un poco más abajo pues sientes una gran frustración no creo que haya como decía antes Chicote no creo que haya ninguna labor social del periodista más importante que conseguir presentarle a la sociedad elementos que algunos poderosos sean sean el gobierno central sean empresas pequeñas de un pueblo estén conspirando para esconder para ocultar para que luego esos ciudadanos puedan utilizar esos datos esos elementos que nosotros como periodistas les presentamos para formar sus propias opiniones esa creo que es la misión cumbre del periodismo y por eso creo que el periodismo de investigación pues merece merece dedicar tantas horas como las que le dedicamos a los que estamos aquí hoy estoy muy de acuerdo con todos vosotros y os digo que me dais muchísima envidia a mí es lo que me hubiese gustado si vuelvo a hacer quiero ser periodista de investigación y si no deportivo que tampoco está mal pero hay una pregunta nos queda poco tiempo como ha dicho Sergio pero ya tengo una pregunta que me está está quemando desde hace tiempo vosotros ¿qué pensáis de Julian Assange? es un periodista es un periodista de investigación merece la pena lo que lo que está haciendo firmaríais las peticiones que hay en algunos medios para que liberen a Julian Assange ¿qué os parece? José María Irujo por ejemplo para empezar por ti sí yo sí lo firmaría vamos a ver Assange es un personaje muy contradictorio es un personaje lleno de en fin de de contradicciones de sombras de en fin es un personaje difícil muy difícil y si lo tratas personalmente bueno mucho más te lo dice toda la gente que ha convivido con él durante muchos años pero nadie le puede negar que bueno que Wikileaks ese portal que creo hace tantos años ha dado a la sociedad informaciones tremendamente relevantes en el país tuvimos el privilegio de publicar durante casi siete meses un equipo de 40 personas los famosos files los famosos cables del departamento de Estado norteamericano donde venían informaciones muy relevantes sobre irregularidades en todos los países del mundo las informaciones que ha dado por ejemplo sobre la actuación del ejército norteamericano en Afganistán y en Irak también son tremendamente trascendentales y luego la persecución a la que está siendo sometido por el gobierno de Estados Unidos también es muy muy contradictoria muy relevante y demuestra pues como los poderes en ese país se defienden de la administración americana de cualquier tipo de información que vaya en contra de los intereses patriotas de Estados Unidos yo sí que firmaría en favor de Assange en estos momentos y vosotros Pilar por ejemplo pues como dice Irujo o sea no podemos defender cierto el derecho a la información por cómo nos caiga la fuente o lo compleja que sea la fuente Assange es un personaje complejísimo lo dice Alan Rasby el editor del Guardian que empezó a trabajar en el caso Wikileaks también y tuvieron muchos problemas trabajando con Assange pero los cargos que le está imputando Estados Unidos que creo que son más de una decena de cargos tienen que ver con el ejercicio que hacemos nosotros también y tienen que ver con el derecho a la información y con el revelar o no información uno de los cargos por ejemplo es haber animado a la soldada Manning a haberle facilitado información que es lo que hacemos nosotros todos los días animar a fuentes a que nos den información y esa información era de evidente relevancia tanto es así que se publicó y se abrieron procedimientos procedimientos judiciales así que sí firmaría y además animaría a estudiar un poco el caso Assange porque tiene mucho que ver con la complejidad del periodismo de investigación al que nos vamos a afectar seguramente en el futuro a esos grandes leaks como los Panama Papers como el caso de Wikileaks en el que a veces conocemos la fuente otras veces no pero que son casos de importancia global son noticias que no son exclusivas en España son exclusivas que afectan a los poderes en el mundo por decirlo así y que vamos a tener que trabajar con fuentes complejas y este caso de Assange sí que afecta al derecho a la información directamente Los demás firmáis Javier Esteban Lucas Yo creo que Julian Stein no es periodista no hace un trabajo periodístico pero no lo digo para menoscabarlo no digo que sea peor ni mucho menos es una figura importantísima a mí me da rabia por una cosa y es como que es una figura que se interpone entre la fuente y el periodista como que nos ha robado la tostada recibiendo él la información me parece importantísimo lo que hace pero yo creo que funciona mucho mejor cuando después de él hay un equipo de periodistas como lo que contaba José María Dibujo yo recuerdo unas imágenes importantísimas que salieron como desde un helicóptero de guerra de Estados Unidos básicamente ejecutaban a un grupo de civiles que no estaban haciendo nada y eso se vio gracias al trabajo que hizo Julian Assange yo lo enmarcaría más en el activismo aunque esté relacionado con el periodismo en tanto en cuanto revela información novedosa pero no lo calificaría como un periodista sino como una cosa diferente ¿y tú, Esteban? Bueno, a mí se me viene a la cabeza teniendo en cuenta la reacción tan desproporcionada y absolutamente ilegal de las autoridades de Estados Unidos contra él pues el trabajo que hicieron Berstein y Woodward en el Watergate o los periodistas que publicaron los papeles del Pentágono es decir por esa regla de tres pues habría que haberlos metidos en Guantánamo por revelar secretos de Estado es una auténtica animalada y bueno yo confío que la justicia finalmente deje en libertad a Sánchez ¿Volvo? Bueno, a mí me parece que es evidente que Julian Assange ha sido la fuente de información muy relevante que si no hubiera sido por él por su plataforma no hubiéramos podido conseguir y eso lo aplicaría también por ejemplo a la lista Falciani la lista Falciani tiene su origen en un informático del banco HSBC que accede a esa información y cuyo principal interés Edward Snowden Edward Snowden también Snowden en el caso de Snowden es un poco diferente pero en el caso de Falciani su principal objetivo al principio era vender esa información hay muchos casos donde el origen de la información por remitirme un poco al debate que habéis tenido al principio no es una fuente 100% limpia ocurre también en los papeles de Panamá ocurre con el fútbol mix ocurre con muchas filtraciones de nuestra época que han servido para conseguir o que los periodistas podamos acceder a la información que estaba secreta pero también ocurrió como decíais en el caso Watergate donde Mark Feld evidentemente tenía un interés innegable y además no era una fuente limpia era una fuente que luego fue condenada por una investigación innegual contra miembros o partidarios de movimientos de extrema izquierda en el caso si aplicamos todo este criterio por ejemplo por hacer lo nuestro a Julian Assange defendemos que Julian Assange no debe ser perseguido por esa filtración ni tampoco Snowden yo creo que también hay que tener en cuenta que no se puede demonizar a los medios de comunicación que hemos estado publicando información durante mucho tiempo obtenida por Villarejo por ejemplo que lleva cuatro años en prisión está encerrado y que ha sufrido en gran parte no seamos inocentes todo el peso del Estado y del CNI para evitar que muchas de las informaciones que él tenía afectaban a Zarzuela afectaban a otros partidos políticos afectaban a grandes empresas bien en la luz es evidente que probablemente es un personaje que tiene que ser perseguido por la justicia y que algún día probablemente tendrá que terminar en donde está pero que esto de demonizar a medios de comunicación porque la información que ofrezcan no sea del sector ideológico que esos otros medios de comunicación representan me parece muy grave y creo que en cualquier caso los medios de comunicación tenemos que ser los periodistas sobre todo somos los que trabajamos con este material más visible tenemos que ser capaces de discernir cuál es el interés de Julian Assange de Snowden de Marfeld de Villarejo para acceder a la información que puedan tener y de ahí luego sacar nuestras propias conclusiones elaborar esa información y presentársela a los ciudadanos porque todos ellos todos ellos todos estos personajes que he mencionado tuvieron acceso a información muy relevante que sin duda pues carece de gran valor y que sirve para formar la opinión de Ciudadanos Libres en una sociedad abierta moderna y muy grande Lucas bueno yo vamos a ver yo lo siento pero yo no firmo por Assange quiero decir en la medida en la que en fin yo creo que claro nuestra vocación es publicar efectivamente lo que pueda dañar el poder la verdad todo lo demás pero claro yo creo que en general no quiero publicar material que sea robado en general sé que me meto en un terreno complicado pero hay que tener cuidado en eso como por ejemplo no puedo escribir un reportaje haciéndome pasar por alguien que no soy quiero decir infiltrándome sin decir que soy periodista esto tampoco me parece me parece lo correcto quiero decir es verdad que esto quizás limita parte de nuestra capacidad de llegar a la verdad pero yo creo que se tiene que tener sobre la mesa esta cuestión creo francamente Snowden y creo que lo decía Cote antes tiene más un perfil de activista que de periodista esto que significa de una manera muy sencilla es decir que mi ídolo no es no es estamos diciendo pero no es periodista como pienso Ignoriana Falaci esto sí que para mí es gran periodismo es un periodista que tiene aquí una placa que dice soy periodista soy solo porque si no porque si no el problema en la época contemporánea yo creo que es el ciberespionaje por ejemplo la posibilidad digo yo que Rusia pueda robar datos sensibles de inteligencia de otro país que lo filtre claro entonces ahí el periodista yo creo que ya sale un poco de su hueco y se convierte en algo diferente es un debate abierto pero yo la firma sobre el señor Assange no la pongo bueno estamos fuera de tiempo pero es que yo no puedo yo tenía una pregunta que es tengo que hacerla da muchas pero tengo muchas pero hay una que tengo que hacerla la tenía para la final y casi hemos llegado ahí seguro que vosotros Esteban por ti os habéis hecho esta pregunta muchas veces ya sé la respuesta normalmente pero aquí hablamos de una circunstancia muy particular que es todo lo que estabas tratando justo en este momento el fin justifica los medios un fin muy loable un bien para la comunidad muy loable justifica los medios en el periodismo de investigación Bueno vamos a ver es muy interesante también lo que apuntaba Luca yo no voy a participar en el robo de información ni voy a como periodista a diseñar la sustracción de secretos de Estado pero si a mí me llega esa documentación pues tardo cinco minutos en publicarla es decir yo ahí no tengo ningún dilema moral si yo tengo la lista Fatsiani a una sabiendas de que la ha robado un empleado del HSBC bueno el robo es atribuible al empleado del HSBC pero la información tiene una relevancia no solo indiscutible sino que las autoridades españolas pues se han basado en esa documentación sustraída también a sabiendas de que procede de un delito para abrir causas por delitos fiscales contra numerosos contribuyentes por lo tanto hombre culpar a un periodista de publicar información procedente de un robo cuando la propia fiscalía cuando la propia agencia tributaria en la lista Fatsiani dan por bueno esa documentación pues hombre me parece excesivo en los temas que hemos publicado durante los últimos años pues medios como el confidencial o nosotros de fútbol leagues de los papeles de Panamá bueno se planteó también un debate jurídico era obvio que la información provenía de un hackeo masivo es decir de un robo o bien del bufete Mossack Fonseca en Panamá o bien de los despachos de los principales asesores y agentes de futbolistas en el mundo bueno por esa regla de tres si como periodista no se publica información robada no se conocería el contenido de los papeles de Panamá no se conocerían los papeles del Pentágono no se hubiera conocido el Watergate y no se hubiera conocido Fútbol Leaks y por ejemplo pues Cristiano Ronaldo no estaría condenado en estos momentos por delito fiscal yo creo y es una opinión personal si la información es relevante liberaz se publica aún a sabiendas de que la procedencia sea ilícita siempre y cuando el periodista por supuesto no haya participado en la sustracción de ese material o sea que entiendo que piensas que el fin no justifica los medios a pesar de lo cual si tienes una información que se haya obtenido por cualquier vía la publicarías es decir es que no, no, no vamos a ver publicar secretos de Estado no faculta al periodista para participar en un robo de documentación para participar en un hackeo para pagar a una fuente que para que sustraiga es decir yo creo que eso es una línea roja indiscutible ahora bien una vez que ese material llega a un medio de comunicación hay que publicarlo como los sumarios como los sumarios secretos Esteban bueno exactamente lo mismo lo que pasa es que estamos acostumbrados claro es decir ese es un elemento importante es decir hablamos de grandes robos de secretos de Estado pero todos publicamos prácticamente a diario documentos que tienen como su origen un delito de revelación de secretos por parte de un funcionario de un fiscal de un juez de un abogado nos planteamos ese dilema no tenemos la información si la información es veraz y irrelevante se publica no hay más claro ojo que yo yo hace una pregunta un poco más general Pilar pero yo preguntaba para acabar ya sé que es complicado pero preguntaba ¿el fin justifica los medios en algún caso por lo excepcional que sea? No yo comparto con Esteban el argumento que acaba de señalar en fin no justifica los medios nunca nosotros no podemos contactar a una agencia de detectives para seguir a una persona nosotros no podemos intervenir un teléfono nosotros no podemos robar unos documentos nosotros no podemos hacernos pasar por personas que no somos cuando llamamos por teléfono a una determinada persona por tener una información todo esto es obvio pero si esa información nos llega esa información por otras vías esa información es veraz es relevante y es necesaria para descubrir un escándalo o denunciar una irregularidad o una injusticia estamos absolutamente capacitados para publicarla y debemos publicarla Pilar completamente de acuerdo con lo que ha dicho Irujo el fin no justifica los medios y cuando uno empieza en esta profesión se da cuenta de que lo que das por garantizado y es que no se paga las fuentes no se contrata detectives no se roba información hay veces que te encuentras en casos que sí lo hace y todos desearíamos que lo mínimo es que se le dijera al lector los medios que uno ha utilizado para hacer esa información pero por apuntar rápidamente yo siempre les recuerdo a los alumnos cuando les describo el corpus legal sobre el que nos movemos los periodistas de investigación que el derecho a la información que es el artículo 20 de la constitución es un derecho máximo al que nos debemos nosotros tenemos la revelación de secretos tenemos el derecho a la intimidad tenemos el no perjudicar la imagen etcétera pero son derechos que tenemos que garantizar pero el máximo es el derecho a la información y es al que responde nuestra información ante todo entonces si el material la fuente lo ha robado nosotros no tenemos tenemos la obligación de proteger a la fuente no es algo además ni siquiera que le damos nosotros también es que es una obligación no la protejo porque decida protegerla es que en base a ese derecho a la información debemos de proteger a la fuente una fuente que en la mayoría de los casos pues o ha robado el material como falciani o es un funcionario público que está cometiendo una revelación de secretos porque así está establecido en los cargos públicos etcétera entonces yo creo que con esa máxima de que el derecho a la información y una información veraz es nuestra máxima garantía responde a lo de si el fin justifica los medios Olmo Chicote Luca en menos de medio minuto ¿queréis añadir algo más sobre este asunto? Bueno yo diría que estoy de acuerdo con mis compañeros el fin no justifica los medios y nosotros lo demostramos todos los que estamos en esta mesa creo que lo demostramos haciendo periodismo día a día habría muchísimas formas se me ocurren de conseguir información a la que no tenemos acceso pero no lo ejercemos formas muy sencillas de engañar formas sencillas sencillas de grabar de las uniones en las que no participamos formas muy sencillas de conseguir y no lo hacemos y ese sería un canal muy fácil muy fácil para obtener exclusivas continuamente y no lo hacemos y diré más ni siquiera una exclusiva justifica todo yo por ejemplo he dado muchas informaciones que tienen que ver con temas de seguridad muchas veces te enteras dos semanas antes tres semanas antes de la detección de un grupo yihadista y sabes que no puede dar esa información hasta que no se produzca la detección a veces incluso anteponemos al derecho a la información al derecho de los ciudadanos a saber también otros intangibles muchas veces no están tan presentes como son por ejemplo la seguridad nacional no somos nosotros los garantes de la seguridad nacional por suerte pero es verdad que muchas veces sí que ejercemos ese tipo de responsabilidad para garantizar que una operación antiterrorista salga bien aún sabiendo que a lo mejor esperar ese tiempo esas dos semanas esas tres semanas esas dos horas va a provocar que otro periodista se te adelante y te la información a veces incluso lo aplicamos a operaciones contra la corrupción no pueden votar un caso de corrupción una detención de algo que se va a producir es complicado es difícil hay un debate pero bueno yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos demostrado en mayor o menor medida cada vez que hemos estado en esa situación y lo demostramos con trabajo Lucas a ver adelante Lucas adelante Lucas bueno simplemente añadir un detalle sobre lo que estábamos comentando antes porque tal vez no se me ha entendido no estoy aquí diciendo haciendo un discurso de puritano evidentemente las fuentes todo el material al que accedemos es material que digamos quema un poquito no vamos a ver no vamos aquí a decir que somos santos pero si lo que quiero decir y reivindicar la prensa es que la prensa libre la de toda la vida a diferencia de los blogs o de en fin de lo que han hecho algunos activistas es que yo estoy seguro que todos los compañeros que compartimos esta mesa vamos a publicar lo que tenemos delante afecte a quien afecte a la derecha a la izquierda arriba abajo al poder político al poder sindical a lo que es me da la sensación que en cambio otros nuevos gurús que han filtrado todos estos leaks por aquí y por allá suelen digamos golpear siempre a un determinado objetivo y eso por eso lo digo que yo no pongo la firma sobre algunos nuevos supuestos grandes investigadores investigadores del periodismo como el señor Assange porque estoy convencido que todos nosotros vamos a publicar la información que quema quema a quien le queme me da la sensación que otros en cambio se ponen aquí la pegatina de soy un super periodista yo porque estoy aquí en internet y difundo todo rápidamente pero luego me gustaría ver algún leaks sobre la administración rusa de Putin me gustaría ver algún leaks sobre Ecuador y la embajada donde estuvo nuestro querido Assange simplemente es lo que quería añadir Javier yo creo coincido que el fin no justifica los medios lo fundamental es que el periodista consiga la información de forma lícita yo no puedo conseguir información amenazando a alguien ya está es así de sencillo luego tendríamos que ver cada caso puntual a mí me ha dado información una mujer sobre su ex marido y su ex marido decía que su mujer se la había robado oiga a mí que me registren yo de forma lícita una fuente me dio determinados papeles que demostraban cómo se pagaban comisiones a un político si aquí había una historia de celos de separaciones de eso ahí el periodista no debe entrar porque yo no robé nada y luego para terminar hace muchos años tuve que hacer alguna cámara oculta que es un medio que no me gusta absolutamente nada pero que lo tuve que hacer y creo que en el 99% de las ocasiones no está justificado utilizar esa herramienta pero yo cuando en clase en la universidad siempre uso un ejemplo de un periodista rumano que se fue a un parque a las afueras de Milán donde unos proxenetas prostituían a niños rumanos a niños de 10 y 11 años entonces él en su coche se hizo pasar por un cliente llevó una cámara oculta y demostró cómo unos proxenetas estaban prostituyendo a niños ahí creo que está justificado que se cometa esa intromisión en la imagen de ese proxeneta porque es un proxeneta y porque en la balanza estamos provocando un bien mayor que el mal que produce ese periodista utilizando un medio entre comillas ilícito que es destapar a un proxeneta que está cometiendo un gravísimo delito otra cosa es utilizar la cámara oculta tal para frivolidades y temas sensacionalistas pero en ocasiones muy específicas como esta si podría llegar a encajar lo del fin justifica los medios aunque yo creo que necesitaríamos mucho más tiempo para para especificar todas las cuestiones que conste Jair y cuando me formulaba la pregunta yo mismo fuera de tiempo he dicho madre mía en que Jair no está Fernando venga tenemos que despedirnos algo que quieras concluir me pasa lo mismo que a Sergio lo mismo que a vosotros mismos que es que tengo tantas cosas me quedo con tantas ganas de hablar de tantas cosas que es que realmente me quedan el verdadero periodismo es el que estamos haciendo lo que estáis haciendo vosotros y que no tienen a ver con el periodismo declarativo que denunciaba José María ni con otros periodismos demasiado penativos ni con otros que disfrazan de periodismo de investigación la crítica a un gobierno o el elogio a un gobierno y a veces lo disfrazan desde algunos medios de periodismo de investigación aquí no están esos medios desde luego estáis vosotros que os deis una gente muy seria y os lo agradezco muchísimo que os deseo muy feliz año no será nada difícil que sea mejor que este y que muchísimas gracias por estar aquí porque habéis sido un lujo de verdad que ha sido una tensión prepidante todo el tiempo y esto seguro que todos nuestros alumnos todos los que nos están viendo lo compartirán muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos muchas gracias José María muchas gracias Pilar Esteban y Luca algún día Pilar hablaremos de por qué hay tan pocas mujeres en el mundo del periodismo de investigación pero eso lo dejo para otra mesa porque me van a matar algún día lo hablaremos periodismo de investigación sería imposible haber hecho esta mesa sin vosotros así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Periodismo 2030 y ahí donde estáis viendo en las redes en Twitter en Instagram en Facebook ahí nos encontráis gracias a todos hasta la próxima gracias Sergio gracias Fernando adiós a vosotros gracias chau 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 chau